Jalisco tiene 4.420.9 kilómetros de carreteras estatales. Pero el estado general que guardan es de abandono, de una priorización injusta e inadecuada, de municipios olvidados, donde una región entera sobrevive apenas conectada por caminos que nunca se habilitaron como carreteras. Durante décadas, la red carretera de Jalisco se intervino de manera incompleta y entramos aislados. No existía una estrategia para el mantenimiento carretero. Los gobiernos tapaban hoyos y dejaban de lado la señalización y los acotamientos, aumentando el peligro para los viajeros. Hoy, solo el 20% de las carreteras estatales de Jalisco se encuentra en condiciones aceptables, mientras que el 45% presenta un estado de malo a regular y el 35% crítico. El mal estado de las carreteras provoca pérdidas de hasta un 30% de las mercancías, además de multiplicar tiempos de traslados y aumentar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. En Jalisco, por falta de mantenimiento, la vida útil de muchas de nuestras carreteras ha llegado a su fin. Sacar a la red de carreteras de Jalisco del abandono es una tarea difícil porque es mucho lo que se dejó de hacer. Para lograrlo, hemos trabajado con nuestro equipo de ingenieros, con integrantes de la industria de la construcción y autoridades carreteras federales. Nos hemos reunido con gobernadores vecinos, con diputados locales y federales de todos los partidos y hemos salido a escuchar a la gente. El 10% está buena de carreteras y lo demás están para llorar. Tengo que cambiarle a mi carro tanto suspensión como llantas, por el mal estado que tiene. Sí, pues si vienen y arreglan nuestras carreteras, pues se perdería menos tiempo. Pues no, sería una bendición de Dios arreglar nuestras carreteras. El programa Reconstruimos Carreteras de Jalisco consiste en articular nuestras troncales estatales a la red federal para que puedan fluir todos los insumos y todos los productos que Jalisco genera. No queremos construir nuevas grandes carreteras, sino arreglar las que ya tenemos, modernizar caminos que hoy ya no existen, pero que alguna vez lo fueron, y con ellos conectar las zonas más olvidadas de Jalisco, como la Región Norte, que siempre se ha intentado conectarla con Guadalajara. Pero una carretera que comunique a Corotlán con la zona metropolitana tendría que hacerse casi por completo en el estado de Zacatecas. Para lograr el crecimiento económico de la zona norte, podríamos pensar primero en conectarla con Aguascalientes, que tiene un aeropuerto. Y para lograrlo, trabajaremos a partir de un camino y un trazo que ya existe. Cada carretera tiene necesidades diferentes, incluso en tramos diferentes. Con este plan invertiremos 6.582 millones de pesos, con los que se intervendrá el 100% de las carreteras de la red estatal. El compromiso es que no haya ni un solo kilómetro sin atender. Vamos a reconstruir y hacer conservación periódica a las vías por donde circula el 80% del tráfico vehicular, mientras que la conservación rutinaria la haremos en las carreteras por donde circula el 20% restante. Y además, incorporaremos a la red estatal 228 kilómetros nuevos, para aumentar la conectividad de estas importantes regiones. Con este plan, no solo vamos a hacer la inversión en carreteras más grande que se haya hecho en la historia reciente de Jalisco, sino que podremos garantizar que además de reparar las carreteras de los 125 municipios, dejándolas bien balizadas, con señalética, acotamientos limpios y pavimentos reparados, las mantendremos en buenas condiciones hasta el último día de este gobierno. Este plan será un eje articulador de políticas públicas en el Estado, que permitirá la conexión entre poblaciones, detonará industrias y sectores productivos, pero también va a facilitar el acceso a centros de salud, escuelas y demás servicios públicos. En 2024, toda la red carretera local de Jalisco va a estar en buenas condiciones, y así tendrá que ser, porque nuestras carreteras serán las arterias por donde corra el desarrollo de nuestro Estado, de la ciudad al campo, de la sierra a la costa, de jalisciense a jalisciense. Jalisco de 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 J